Comandante, nosotros estamos tan agradecidos que me estoy acordando de una de las estrofas de Tengo de Nicolás Guillén, porque yo soy nativa de aquí, yo nací con la revolución y defiendo esto, cuando dijo, yo Juan sin nada no más ayer y hoy Juan con todo, con todo, vuelvo los ojos y miro y me pregunto cómo ha podido ser, pero cómo ha podido ser con nuestras propias manos, con nuestros dirigentes que no vienen a pasearse, vienen a coger un pico y una pava, no creemos en bloqueo, el bloqueo lo echamos abajo, ahí vive un viejito solo y todos nos pusimos y limpiamos su casa porque está ingresado y le ponemos mano y corazón, si las brigadas están hasta tarde, hasta tarde está este pueblo aguerrido, la tienda trabaja hasta estas horas de la noche, ahí hay una panadera, que ella trabaja como un varón, porque el barrio lo tenemos que defender nosotros, ese intendente que camina con nosotros desde por la mañana, abrazado a nosotros, lo queremos y nadie tiene que terminar así, como el cantor de la gesta del Moncada, no importa que en la lucha caigan más héroes latino, serán más culpa y fango para el fiero tirano, cuando se ama la patria como hermoso símbolo, si no se tiene arma, nosotros peleamos con las manos ¡Viva Maribel Silva! y cantamos una cancioncita, te queremos comandante, te queremos, te queremos comandante, te queremos ... ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete!